Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx La comunicación en este momento con el maestro Alfonso Zárate, él es columnista del diario El Universal, publica los usos del poder cada jueves, es presidente del Grupo Consultor Interdisciplinario y le agradezco como siempre mucho su colaboración en este que también es su espacio. Alfonso, un saludo cordial. ¿Qué lectura le estás dando tú a la difusión de este audio, de esta grabación donde el secretario de Medio Ambiente, Víctor Toledo, revela tensiones que existen por intereses de poder, por discordancias dentro del gabinete de la Cuarta Transformación que no es tan homogéneo como se nos quiere vender públicamente? ¿Cómo te va? Nuevamente te saludo. Hola Pepe, buenas noches. Bueno, yo creo que la difusión de este audio es muy interesante. En primer lugar porque identifica tres materias que son muy serias. La primera nos dice que el gabinete está subido en una lucha de poder. Lo segundo es que le dice también a sus colaboradores que no existe un concepto claro de la Cuarta Transformación y finalmente dice que el presidente de la República tampoco parece convencido con la defensa del medio ambiente. Yo creo que lo que hace el secretario Víctor Manuel Toledo es exhibir ciertamente las contradicciones, las dudas y el malestar que prevalece en el gabinete y que en su visión se explica, entre otras cosas, por el hecho de que un mando el ubica al jefe de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo, y al secretario de Agricultura y en el otro a la Secretaría de Medio Ambiente. Y nos deja percibir muy claramente que en su opinión el apoyo de Romo y del secretario de Agricultura a ciertas corporaciones muy poderosas que operan en el medio agropecuario tiene que ver con sus visiones pero también tiene que ver con sus propios intereses. Y yo diría que los conflictos, las tensiones dentro de un equipo y más en el equipo presidencial son inevitables. Recuerdo, Pepe, por ejemplo, lo que ocurrió en el primer tramo del gobierno del presidente José López Portillo cuando los secretarios de Hacienda, Julio Rodolfo Muctezuma y de Programación y Presupuesto, Carlos Tello, tuvieron diferencias irreconciliables y que terminaron con la salida del Gabinete Policial. Y también recuerdo que en el gobierno del presidente Felipe Calderón no hubo una buena coordinación entre los miembros del Gabinete de Seguridad Nacional y esto es muy serio porque afectaba la eficacia, la respuesta del Gabinete de Seguridad Nacional a el tema del crimen y de la violencia delincuencial realmente desbordada. Pero vale la pena también decir que estos temas de conflicto en el Gabinete tienen mucho que ver con el estilo de liderazgo del jefe del Ejecutivo y los estudiosos de la Administración Pública identifican al menos dos estilos que son contrastantes, extremos. Por un lado, lo que ellos llaman el estilo autoritario de gobernar y por el otro, el estilo democrático participativo. En el caso del estilo autoritario, se trata, para empezar, de un líder que no sabe a los mejores hombres para los distintos puestos, sino que más bien se rodea de los adictos, de los fieles. Es el gobierno de los adeptos, no de los aptos. Y naturalmente que de este estilo no hay una comunicación, un diálogo, una reflexión colectiva, sino que se impone de manera vertical la postura, las visiones, las decisiones del jefe del Ejecutivo. Y el otro extremo, que es el de un liderazgo democrático participativo, por el contrario, está formado por integrantes de gran calidad, de gran trayectoria, de experiencia y las decisiones serias, graves, se discuten colectivamente, se analizan los diagnósticos, los pros y los contras de una decisión política o de otra y finalmente se toma una decisión. Yo creo que en el caso del gobierno del presidente López Obrador, el problema muy básico y que tendrá impacto en los indistintos, es el gobierno del presidente. Es decir, un presidente que se ha rodeado de acólitos, que no tiene ninguna capacidad de protesta, de disentir del Ejecutivo, porque la única manera de disentir es renunciando, como ocurrió en el caso de Carlos Urzúa, que por cierto, cada semana publica en el Universal y sus artículos son muy importantes porque va siendo la fe de ratas del gobierno de la Cuarta Transformación. Entonces, creo que es relevante, son relevantes las posturas que ha asumido el secretario y que al mismo tiempo lo hacen prácticamente insostenible. Pues te agradezco mucho, Alfonso, como siempre, la oportunidad de escuchar tus comentarios en este tu espacio. Hasta pronto, hasta la próxima. Gracias a ti, muy buenas noches. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.